Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Los Chulos TV. Pues ya cambiamos, ya cambiamos el hit del programa. Me habló un gran empresario, Morenito Chaparrito, que no lo conocía yo, y me dijo, vamos a hacer un programa. A lo grande. El de Richie es el tercero de Richie nos lleva ese programa. Vamos a hacer algo profesional. No, saludos a mi querido Richie, que también va a estar en este programa más adelante con ellos. Y pues esa pequeña personita se llama Fichis, y tiene una nueva página que se llama Morelos Único. Que todo lo que él ha hecho en su vida me lo ha plagiado, ¿no? Yo le voy a decir las cosas que me las paro. ¡Uy! 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 Ya la una, la una, la una, la una. Pero ahora yo voy por delante porque ahora el que la va a plagiar soy yo. La batuta. Y por eso me conseguí a mis muchachillos y a mis muchachillas que están por aquí del lado derecho. Las chulillas. Y voy a presentarlos porque ese es el primer programa de Chulos TV aquí desde Morelos Único. Y Gersen Entertainment, por favor. Eso, tu pauta. Vamos a empezar aquí a mi lado derecho. Bueno, yo soy MD, soy cubano. Vengo a darle alegría a todo el mundo y a hablar un poco raro para que no me entiendan aquí. Van a tardar como unos dos o tres días en el texto. Pero para que lo pasen para atrás. Pero para que lo pasen para atrás y vuelvan a verlo. Exacto, yo voy a ser un traductor. Entonces eres, me gustó, ¿eh? Vives a traer alegría. Así es. Eres de La Habana, Cuba. De La Habana, Cuba. Tengo 19 años, próximamente cumplo 20. Espero mis regalitos por aquí. ¿Están en busca de mujeres o dinero o alcohol? Estoy en busca de una señora entre 80 y la muerte. Ah, ok. Sí, porque si no, si no funciona. De la buena. Todo el día está hablando de mujeres. Y más que trabaja en una notaría, el testamento. Exacto. A medias. No le pierdes. No le pierdes. En el 50 algo iba a ser. Ya me aburriste. Ok, por el lado derecho tenemos a Sharon. Sharon Jaramillo. Sharon Jaramillo. Modelo de profesión, estudiante, gamer, guapa, sexy. Tú sigue, tú sigue. ¿Qué más? Me pago una lana por decir todo esto. Ay, no. Pero ¿cuánto te pagó? No más. Ay, nos hablamos de... A ver, preséntate, Sharon. ¿Quién eres tú? Yo soy Sharon Jaramillo. Yo tengo 21 añitos, como dijo. Soy modelo. Me gusta bailar, cantar, ¿no? El cantante es aquí, Gabrielito. Me gusta modelar, cantar. Y hacer twerk. En mi video. Twerk, 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 twerk. La neta es que sí o no. Si quieren ver en el video de Andy. Ah, 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 ah. Últimamente mi video. Eso me tiene que pagar esa promoción, ¿no? Este canal es por favor. La promoción. Ok. Bueno, ya me aburriste también, Sharon. Ya fue tu minuto de pan. Vamos del lado derecho con mi amiguita, la niñita dulce. La tierra. La tierra del programa. Su nombre es Jackie Reiera. ¿Quién eres? Reiero, Reiero. Perdón, perdón. Jackie Reiera. ¿Saben qué estoy pensando? Bueno, ella es una chica española mexicana, ¿no? A ver, explíquenos, ¿quién eres? Sí. Pues, bueno, como está diciendo, yo nací en España. A los seis años me vine aquí en México. ¿En qué parte de España? En Málaga. Malagueña. Sí, Malagueña. Por eso los ojazos. ¿Te sientes guapa? Me chivea. ¿Te sientes guapa? Me siento. Chula. ¿Sí? Chula. ¿O eres guapa? Exacto. ¿Está chula? Sí. ¿Cómo se dice? Chula. Bueno, Jackie, delgadita y guapa. ¿Y qué te gusta ser Jackie? Pues, igual como Sharon, me encanta modelar. Tengo que decir algo antes de esto. Fueron rivales en Miss Morelos, o en algún concurso de esos. A los siete años. Pero le llamucharon. Y hasta ahorita las dolen. A los siete. Pero lo peor es que las dos las eliminaron, o sea que no hay pedo entre ellas. Nos forzamos, amigas por siempre, nunca rebeldías. Pero las dos perdimos, lamentablemente. Bueno, ya me aboriste también. Vivamos del lado derecho, tenemos a la chica sensual del programa. A la chica, a la chica ejercitadora. Con voz sensual, por favor. A la fitness. A la fitness. A la guerrera, ella es Valeria. Valeria. La Alejandra Guzmán. De Cabrera. Cabrera. Bueno, Oscos. O sea, tú eres Oscos. Valeria Oscos. Cualquiera de los dos. A ver, ¿quién eres tú que haces? Valeria, bueno, yo creo que a mí me encanta ir al gimnasio, trato de diario. Nada más que este COVID, pues, dejé de ir. ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco meses? ¿Pero en la casa? ¿En la casa? Sí, como siete meses. Sí, o sea, hay que me ponía a ir a ser en mi casa, pero nada que ver. Yo no estoy gordo, yo gordo por el COVID, yo estaba flaquito. Ni crean. No, es de hueso ancho, es de hueso ancho. Está recién del hígado. Está recién del hígado. La voz que escuchan acá afuera es el fichis, el fichis, que ya sabes, siempre tiene sus comentarios bien atinados. Me encanta la fiesta, no sé, soy de Cuernavaca, toda la vida he vivido aquí, entonces me conozco un chorro de gente. Ok, vamos a, ¿tienes las boobies operadas? Sí, obvio. ¡Ah, no! ¡Bien, bien! ¡Bravo! Es que normalmente... ¿Quién era el que parecía? ¿No era el que parecía? ¿No era el que parecía? ¿No era el que parecía? ¿Qué? 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 A ver, tengo una pregunta para ti. Es evidente, ¿no? ¿Las tenías de limón, de naranja o de melón? ¿Eso lo tienes de sandía? Ay, no, 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 he visto una que sí, digo, no te pases, ¿no? ¿De limón, no? Yo creo que de limón. ¿O de huevo estrellado? ¿De limón? ¡No, no, no, no! Sí la conocemos de huevo estrellado por ahí. A mí me gustan... Mira, y ella luego salta, ¿eh? ¡Vámonos, oye, oye! No, 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 no. La manita. Cuando no me encuentra acá, me busca por allá. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy vamos a tener secciones, una sección que se llama el debate y vamos a debatir sobre temas... Random. Random, pero que tengan algo de roficidad, sabrosidad. No, vamos a hablar así de... ¿Tú qué opinas del gobierno? No, no, vamos a hablar de cosas reales. Exacto. De cosas de chavitos que somos nosotros. Que se identifique todo el pueblo con nosotros. Que todo el mundo sepa. Diga, a mí me pasó eso, mira, como al cubano. Ah, como la tímida. Oye, eres comunista, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Anticomunista! Yo soy bien gusano. ¿Es gusano, güey? No, sí, no. Dile que es un gusano, por favor. Gusano es el que está en contra del gobierno cubano, así que... Díaz Canel. Ok, gusano. O sea, cuando tú te viniste para acá, ¿no había? Sí, no, sí había, porque yo me conectaba con una tarjeta que la compras y vas a un parque y la ponías y era una hora y te conectabas ahí tantito. Yo hablaba con mi papá, con mi mamá, así conectado. Con la tarjetita. Entonces, aquí tenemos internet de todos lados. Así es. Tenemos esa posibilidad. Bueno, en esta sección vamos a hablar de un tema sensual, de un tema escabroso. ¿Qué es? Con mi primera vez. Con la sexóloga Valeria Osco. Con la sexóloga Valeria Osco, directamente. Yo soy experta. De la sexóloga. Sí, sí. Tú eres la que te ve más sexosa aquí, así que... ¡Ay! ¡Palabras fuertes! No, 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 no. Vamos a hablar sobre la primera vez y vamos a empezar. Ahora vamos a empezar contigo. Vamos a empezar con la señora sexosa, como tú la denominaste. Así es. Valerieta. Ay, no, ya ni me acuerdo bien. Ya ni me acuerdo bien. Bueno, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿A qué edad? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué pedo? Ok, bueno. ¿Qué pasó? Yo creo que mi primera vez fue como a los 14 años. ¿Qué? Ay, salió urgencita esa. Dios mío. Salió la pimienta. ¿Saben qué? O sea, fue horrible. Me acuerdo que estuvo, no fue como toda niña. Te agarraste otro güey. O sea, no te agarraste la misma experiencia. No, era amigo de mi hermano. O sea, mi hermano... No, qué mala onda la amiga del hermano. Y yo... Ay, sí. O sea, de verdad. A un lado. Ok. Mi hermano estaba ahí y yo con su amigo. Pero como que nos gustábamos ya de tiempo, ¿no? Aprovecharon que se durmió la hermana. ¿Y te llevaba muchos años o no? Como tres. Ah, bueno. No, no, no tanto, ¿verdad? Pero no estuvo rico. ¿Estuvo rico o no estuvo rico? No. No, no estuvo rico. No, no estuvo rico. Nunca es buena. Y además, sí. ¿Y cuántas primeras veces has tenido? Es sistema, ¿eh? Ya. Porque hay mujeres que tienen... Primeras veces. ¿Cuántas personas? Bueno, ¿has fingido que es tu primera vez? O sea, ¿has fingido que es tu primera vez? Ay, no, nunca. ¿No? ¿Nunca? No, ya es de edad. ¿Quién? Ok, ok, ok. De la mierda. Vamos aquí con Jackie. Jackie, Jackie la... Ok. La tímida, la tímida. A ver, mi primera vez. Este... Es algo... Una historia muy triste. A ver, antes de que sigas... Pongan ahí. Ponle música triste. Esto sucedió cinco años anteriores. Sus novios actuales, no se preocupen. Esto sucedió hace años, ¿eh? Hace años. Bueno, mi primera vez fue muy trágica porque, de hecho, yo sí estaba planeando hacerlo con mi novio. Y, pues, en ese entonces me enteré que me había puesto el cuerno y así. Y, entonces, obviamente, ya no se pudo de qué realizar bien, bien. Y yo, pues, obviamente, por despecho y así, de que fui con un amigo suyo. ¡Vámonos! 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 ¡La venganza! ¡Pero no es tan... ¡Se la aplicó! ¡Sí! ¡Se la aplicó bien! ¡Nosotras no somos así, somos ustedes! O sea, a ver, una tierna tratando de, de verdad, hacer las cosas bien y que no sé qué, y el otro va a ir a ir a hacer las suyas, pues yo también, ¿no? O sea, fue con un pendejo, punto. Entonces, fue con un amigo suyo, de mi ex novio, por haberme puesto el cuerno. ¡Oh! ¡Choco! ¡Es verdad! Vamos con Sharon, 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 Sharon. A ver, cuéntanos. ¡Ay, pues, la Sharon! ¿Qué les cuento de mi primera vez? Fue a los... mmm... 16. ¡Ay, a los 16! ¡Ay, a los 16! ¡Yo a los 18! Yo a los 16 o 17, no me acuerdo muy bien. Las mujeres siempre le bajan de edad y los hombres... No, al revés, los hombres bajamos de edad y las mujeres siempre le aumentan. No, no, esta es la verdad, 16 o 17, pero... No, pues, es que lo que no saben es que ya llevo 7 años con mi novio. ¿Eso fue con el mismo? O sea, fue con el mismo. O sea, no mames, empezaron a los 8 años, ¿o qué? Casi, en el kinder. En el kinder. Con el mismo. Entonces, aquí seguimos. Llevando la cuenta. Entonces, como es el actual, no vamos a hablar sobre él, porque si no, se lo van a hacer de pedo. 7 años. 7 años. Bueno, estamos muy complecientes. Con el mismo y con la misma. Con el mismo y con la misma. Sí, con la misma. Y a ver aquí, el cubanito. No, yo hasta que me case. Oye, tú no has dicho si tiene novia, ¿eh? ¿Viste cómo se hace güey? Sí. No, yo sí lo he dicho. No me han preguntado si tengo novia. Era mi novia. Sí, tengo novia. ¿Cómo ponen su estado en Facebook, por cierto, señoritas? ¿En Facebook? ¿El estado sentimental? Yo estoy soltera. ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Qué pedo? El gordo que es... ¡Está comiendo papas! ¡Está comiendo papas! ¡Está robándose cosas, güey! ¡Está robándose cosas! ¡Gordo, ven! ¡Gordo, ven! ¡El bebé! ¡Ven, bebé! ¡Bebé, ven! ¿Qué estabas haciendo, gordo? Robándose ochenta. Unas papitas. Estaba comiendo, ¿no? Estaba comiendo una basura ahí. Yo era muy miedoso de pequeño. Entonces, tenía un gran pene, pero una piscina muy baja. ¡Ajala! Tenía trece años, iba a cumplir catorce en ese tiempo. No, tenía... Iba, en ese año lo cumplía. Pero fue con una más grande que yo. Obviamente, como siempre digo, me gustan las viejitas. ¿Fue placentero o no fue placentero? ¡No, no! ¡Oye! ¡No fue placentero! ¡No, nada! ¡No, porque... No fue... No fue ninguna. No fui yo a ella. Fue ella a mí. Tenía como veinte años. Yo tenía trece. No, me... Me violó a ella. ¡La experimentaba! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobre de él, ¿verdad? ¡Pobre de él! Y bueno, pues ya acabamos con todo. ¡En la cárcel! ¡En la cárcel! ¡En la cárcel con Barcelona! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya ni me acuerdo, cabrón! Yo sí ya ni me acuerdo. No, yo... Yo, así como ven, hazme pensar que a los doce, trece como ellos... Yo fui hasta los veinte años. ¡Te lo juro! ¡Neta! ¡Pobrecito! ¡Hasta los veinte años! Porque además eran otras épocas, te lo juro. Empezaba uno a los diecisiete, dieciocho. ¡Ay, no! Yo me tardía a los veinte. Ya tenía... No, no. Ahorita ya tienes hasta el servicio militar de edad. Exacto. Yo ya era ya... Exacto, ya tenía 20 años. Pero antes no era así. Mi mamá me tuvo a los diecisiete y tiene tu edad. Antes no era así. Antes nos tardábamos más. Y era hasta los diecisiete, dieciocho, veinte. ¿A los veinte? A los veinte. No, está como Andy. Y dice que eso es falso. No, te lo juro por Dios. Soy Géminis, soy Géminis. Entonces tengo mis dos lados. El lado perverso y el lado... El alter ego. Todos tienen ese... ¿Cómo fue? Cuéntanos. Este, fue con mi novia. Con mi novia. ¿Cómo se llamaba? Estuvo bien. No puedo decir. No puedo decir. Pero este... ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿La puedo describir? ¿Estaba delgada? Está muy flaca, sí. ¡El odio! ¿Qué pedo? El odio. Le pedí a un amigo de una carretería que tenía una casa por allá, por las fincas, en Jutepec. Oye, préstame en tu casa. Pues uno en esa edad no tiene... Me voy a estrenar. Me voy a estrenar. Y sí, me la prestó y fuimos y... Y pues estuvo bien. ¿Y qué tiempo fue? No, como... Como dos segundos. No, no. Fueron como dos horas, pero no en eso, pues. O sea, tampoco se ha pasado. Lo que pasa es que estás tomando, lo otro de esas. El pre y todo. No. El cachoteo. Ok, too much information. Esto fue la primera vez. Todos hemos tenido la primera vez. Y los que no, apúrense, por favor. Por favor, porque se están perdiendo de algo muy... No, si son menores de edad, no. Hasta después de los 18 años. Cuando ellos quieran, déjalo. Si no se le dé. Ya está... ¿Se recomienda mayores de los 18? ¿Por qué lo abrí? ¿Por qué mayores de los 18? Porque ya tienes... No lo van a disfrutar. Mira, todos estos bolas. Ninguno lo disfrutó. Entonces, yo que tenía un poco más de edad, lo disfruté más. Nos vemos. Eso fue la sección de tu primera vez. Vamos a tener preguntas cachonas y temas así bien inesperados. Y vamos a tener también una invitada. Hay que traer una invitada cada día. Sí. Para variar. Sí, exacto. Porque me cansan sus caras, la verdad. Entonces, traemos también. Pues no, nos aguantan. Oigan, esta día hay que pararla porque... Ya, adiós. Ya, Juanito ya nos... Nos vemos. Ya, ya, ya. Los Ángeles de Gabo. Bueno, y un angelote. O no sé si seas angelote o angelita. ¿Qué quieres? No, angelote. ¿Qué pasa? Hay que ser abiertos. Sí, pero no eran abiertos. Así que incluyentes. Nosotros aquí damos puro amor. Y vamos a hacer un reto del TikTok con mis chicas y con mis chicos. A ver a quién le sale mejor. Eso sonó feo. Sonó feo lo de mis chicos. Empezamos con un reto tranquilo porque van a venir retos más cabrones. O sea, más cañones. Exacto, exacto. Pero ahorita vamos a empezar con un reto de TikTok para que se vayan lo que no quieren. Y empieza con Gabriel. No, no, no. El jefe ya está al final. Va a empezar. ¿Quién les gusta? Tú. Jackie. Empeza Jackie. Jackie porque está en medio. Ni modo. La verdad, lo bonito de ser el jefe es que puedo estarme tomando una cerveza. Y decir, yo ya estoy muy señor para este tipo de jaladas. Muchas gracias. Aquí acabamos el video. Gracias por ver a todos mis muchachos. Adiós. Se acabó. No hay nómina para nadie. Adiós.